Estabas en una conferencia en Nigeria y en realidad fue donde Dios se apoderó de ti. Lo hizo. Fue hace unos 16 años y fui a Nigeria por una semana con tres personas más y organizamos juntos una conferencia de sanidad. Y esa noche cuando llegué a mi cuarto del hotel, me preguntaba, necesito saber qué sucede aquí porque no puedo dejar de llorar. Y él me dijo, él dijo, cuando vuelvas a Guatemala, cuando estés en casa, quiero que estudies de sanidad y no quiero que estudies nada más hasta que yo te diga. Ahora es tiempo para que esta parte de tu ministerio, hablando de sanidad, comience. Y lo obedecí, llegué a casa y comencé a leer las Escrituras desde el Génesis hasta el Apocalipsis y todo lo que leí sobre sanidad. Yo tenía un cuaderno conmigo y tenía mi Biblia. Y le escribí al Espíritu Santo, le ponía la fecha, día y la hora en el que estaba y le decía, quiero Espíritu Santo, enséñame. Y él reveló cosas para mí que no había visto. Aunque había estudiado y estudiado y terminó siendo un estudio de dos años para esa parte, luego él me llevó a un ayuno de 40 días. Y para ser honesta, nunca pasé 40 días de ayuno. Tres días y pensé que fueron duros. Pero, 40 días de ayuno y fue estricto, solo tomé agua. ¿Solo agua por 40 días? Sí, y al mismo tiempo que estuve en el ayuno de 40 días, me indicó que leyera del Génesis al Apocalipsis. Y terminé el ayuno, y fue un ayuno glorioso. Fue duro para la carne. Seré honesta contigo, pero obedecí. Porque te diré que no importa lo difícil que fue físicamente. El lado sobrenatural fue glorioso. Dijiste que lo primero que Dios te enseñó fue la autoridad. Pero tú tenías una lección para mí. Ah, del libro del Génesis, capítulo 1, verso 28, sobre autoridad, explica eso. Dios me dio una visión y vi un microscopio gigante. Y él me preguntaba, él decía, ¿qué hay en la placa de vidrio? Y antes de que pudiera responderle, él dijo, Esa enfermedad y dolencias, ¿qué está haciendo? Y antes de poder responderle, él me dio la respuesta. Él dijo, se mueve. Se nos ha dado dominio sobre todo lo que se mueve en la tierra. Y él dice, eso incluye enfermedad y dolencias. Verás, Becky, una de las cosas que en realidad me intrigan es que oímos sobre tantos credos. Y el diccionario define credo así. Sí, una declaración de autoridad de creencias y principios que guían las acciones de una persona o un grupo. ¿Por qué escribiste un credo bíblico de sanidad? Bueno, estuve enseñando a mis hijos. Enseño a mis hijos en casa. Ellos estudian en casa y estudiábamos historia mundial y estudiábamos el credo apostólico. Y lo aprendíamos y todo, y oí la voz de Dios diciéndome, debes escribir un credo de sanidad. Debes escribir un credo de sanidad. Siguió diciendo, porque mi pueblo ya no es enseñado sobre sanidad. Están enfermos y muriendo antes de su tiempo determinado. Están sufriendo. Y no entienden que es mi voluntad sanarlos. Y él dijo, escribe un credo de sanidad. Y eso hice. Quiero que nos des un ejemplo de operar en el credo de sanidad. Esto es asombroso sobre la mujer que tenía el pie roto y la tiroides. Había una mujer en Harrisonburg, Virginia, y ella vino. Ella oyó las lecciones que doy del credo de sanidad. Y su fe se elevó en ella. Ahora, esta mujer tenía numerosos problemas que debían sanar. Trabajó en una empacadora de carnes. Y dejó caer un paquete grande de carne congelado en sus pies. Y le rompió los huesos de sus pies. Y fue muy doloroso para ella. También tenía una condición tiroidea. Problemas de tiroides. Tenía un bulto y tenía toda clase de problemas debido a eso. Y luego tenía un mal del corazón. Una enfermedad cardíaca. Los doctores le dijeron que tendría un ataque cardíaco. Cuando ella tuvo la revelación del mensaje, su fe se elevó. Y ella pasó y puse mis manos en ella. Y esa noche, la sanidad se presentó en su cuerpo. Cuando se despertó, se dio cuenta que sus pies no le dolían. Fueron sanados. Subió y bajó las escaleras porque estaba tan emocionada. Y notó que el bulto desapareció. Se fue. Fue y se pesó. Perdió dos kilos en la noche. Mientras dormía, toda esta sanidad se manifestó. Y ella corría por las escaleras tan emocionada. Y se dio cuenta. Corrí por las escaleras. Es algo que... Ella no lo podía hacer porque le faltaba el aire todo el tiempo. Y jamás tuvo problemas con la respiración o su corazón u otra cosa. Eso fue lo que pasó. Amo este credo de sanidad. Pero escucha esto. Becky me dijo a mí... Solo porque envejeces, solo porque tienes cabello gris, no significa que debas tener dolor en tu cuerpo, enfermedad, males... Ahora, Becky, ¿el cuerpo de alguien tiene que desmoronarse solo porque está envejeciendo? No, no tiene. Sí, vamos a envejecer. No vamos a detenerlo. Pero no tenemos que envejecer decrépitos y lisiados y perder la memoria y todo eso. No debemos tener eso. La Biblia nos dice que más los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán sus alas como águilas. Correrán y no se cansarán, ¿cierto? Caminarán y no se fatigarán. Yo decido creer. Es mi decisión. Yo decido creer que Dios evitará que me desmorones y hago lo que su palabra me diga que haga.